Un aplauso también para todos los padres de familia que están apoyando a sus hijos el día de hoy, que les están dando este socorro que es muy importante porque toda la familia era también para poder participar aquí y les tienen que dar un apoyo para que ellos puedan lograr esta meta.